Hola chicos, aquí les voy a mostrar con este video como pueden trabajar con el Edu6 y exportar los videos de la manera correcta para poder usarlos con el software de Visuales ModulH Una vez que cargue el programa, me va a aparecer la primera ventana en la cual voy a hacer un proyecto nuevo Voy a poner un nombre, super original, Visuales Y las opciones de plantilla, me voy a ir a la opción personalizar En la opción preferida de video, voy a elegir SD, NTSC, DB, 720x480, 59.97i y 4 tercios En la opción preferida de audio, voy a elegir 48kHz, 2 canales Y la tasa de bit de cuantificación de audio, voy a dejarlo en 16 Y voy a también a dejar 0 pistas de video, 2 pistas de audio video, 1 pista de título y 2 pistas de audio Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar así, así que ustedes lo pueden elegir como, en esta parte de acá, elegirlo como ustedes quieran Dice que esto ya existe, si desea sobre escribirlo, bueno, no sé por qué Segunda cosa, cuando entro al Edu6, yo generalmente me voy a las opciones de sistema Y por lo generalmente el Edu6, por defecto, viene con 128 MB de tamaño de memoria intermedio Ya, yo generalmente lo dejo al máximo, porque tenemos computadores super bacanes ahora para trabajar Eso uno Segundo, aquí también como tengo corto espacio en este computador, acostumbro a dejarlo en modo dual Para poder hacer la edición, ya, esto es solamente costumbre mía Bueno, en el bin, voy a hacer doble clic acá, para poder cargar una visual Voy a cargar una visual, cualquiera de este a buenas calidades Esta visual es la bajía de YouTube, así que debe haber diferentes calidades Me vamos a reproducir Ya Parece que se ve bien, se ve bastante bien Entonces voy a seleccionar un trozo del video, no completo, sino que voy a hacer un trozo Voy a seleccionar Voy a irme cuadro a cuadro con la imagen Con la flechita en el teclado Y voy a entrar al cambio del cuadro Ahí Con la tecla I, marco punto de entrada Para el paseo ahora, reproduce Y ya está Un cuadro que salga Hasta ahí Ya, lo troceo con la flecha Perfecto Y con la letra O del teclado Marco un punto de salida Ya Entonces mi visual lo voy a exportar del I al O Luego aquí abajo aparecen una flecha naranja y una flecha azul Uno permite sobreescribir lo que esté en la línea de edición O insertarlo entre lo que está en la línea de edición Para el caso de aquí como está vacío no va a hacer ninguna diferencia Ya Cargué ahora la visual en mi línea de tiempo Me voy al ajuste de zoom Solamente ajusté el zoom Y voy a reproducir la visual Y voy a reproducir la visual en el loop Para que se vea a tamaño completo Es decir, necesito solamente estirar la imagen Y este encuadre poder estirarlo al encuadre del 4 tercios De la Del video Entonces lo que debo hacer ahí es Seleccionar la visual Ya Así está seleccionado Apreto F7 Ok Me abre esta ventana O lo mismo Selecciono el video Botón derecho del mouse Y me voy al creador de distribución O F7 Ya Entonces lo que yo necesito hacer es estirar la imagen Entonces lo que voy a hacer es estirarla, estirarla, estirarla Hasta que la imagen esté dentro del saldo del cuadro Ya Ahí está completamente La imagen estirada dentro de mi encuadre 4 tercios Eso es todo lo que hay que hacer Aceptar Reproduzco de nuevo Entonces ahora tengo toda mi visual Dentro de este encuadre relleno De 4 tercios Ya Y listo Ahora solamente faltaría exportarlo en Cuenten con las propiedades Para hacer eso En esta flechita de aquí En este icono de acá que dice exportar Aparece Esta leyenda que es imprimir en archivo O su shortcut que es F11 Ya Entonces voy a apretar eso En la de esta ventana O como les decía Si yo aprieto F11 en mi teclado Se va a la opción de imprimir en archivo Después Voy a ir a la opción de QuickTime Ya porque bueno Cuando yo exporto video me sale siempre la última opción que yo he utilizado Pero si es el caso de ustedes Vamos a partir de nuevo Voy a elegir QuickTime El exportador de aquí abajo Que dice módulo adicional de exportador QuickTime Ya Y voy a apretar el botón exportar Luego me pregunta El nombre del video El nombre que quiere exportarlo Entonces va a ser súper original también Visual 1 Película QuickTime Y aquí lo importante Me voy a este botón que dice opciones Y aquí está la gracia Primero Sonido No lo voy a utilizar Y esta Preparar para la transmisión en tiempo real Tampoco lo voy a hacer Porque son opciones para hacer streaming Pero no estamos haciendo streaming Ahora Me voy ahora en ajustes de video Y en vez de hacerle un H12E4 El compresor Debo seleccionar Foto JPG Esto es lo sumamente importante Porque este codec es el que trabaja muy bien Módulo H La frecuencia de fotograma 29.97 Y la calidad Entre Bajo y medio Ya Aquí siempre hay que ir chequeando Vamos a partir con una calidad media Lo importante saber después Es que El bitrate del video que se exporta Este entre 5 y 9 Mbps Ahora Lamentablemente Aquí yo no puedo hacer eso Podría yo colocar Pero no me da la opción Este exportador Así que hay que verificarlo Una vez que se exportó Así que es mala onda Pero bueno Estamos jodidos Aceptar Y en el tamaño Chequeamos que esto esté también en NTC 720 x 480 4 tercios Y yo siempre aprieto este botón Que dice Desentrelazar el video de origen Ya Ahora Este video viene Está como en HD Y en coros progresivos Así que No es necesario hacerlo Pero cuando Vienen algunas imágenes Que vienen Como de la tele antigua Siempre es bueno Hacer esa opción Que lo des entre enlace Ya Para el caso de acá Ahora da lo mismo Siempre hay que probar Siempre quiero ver Como queda después El resultado final Ya Recapitulando Voy a opciones Solamente Dejo activado Video Los ajustes Voy a elegir El codec Foto JPG 29,97 Y ajusto La calidad Que vendría siendo El bitrate del video Y en tamaño Lo dejo En 720 x 480 4 tercios Y esta opción Si adquiro o no Quiero La activo O no la activo Aceptar Y guardar Y aquí comenzó La exportación Del video Una vez que finalizo Voy a ir a verlo En el escritorio Que lo dejé ahí Y ahí tengo mi visual 4 tercios Si fijan Se ve Super bien En imagen completa Ya que es lo que Necesitamos Para poder trabajar Con las visuales Y los requerimientos Que requieren Estas visuales Lo voy a abrir Con QuickTime Para poder ver En que virre está Control I Y esto está A 8 Mbps Así que está Dentro de lo que Requerimos Como de exigencia ¿Ya? Ahora si ustedes Se dan cuenta Si el video Lo veo en QuickTime Acá Y yo lo veo Con VLC Se ven Dos tonos diferentes ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? No sé QuickTime en PC Funciona Raro Y uno de los problemas Que tiene Es que se ve así Lechoso ¿Ya? Entonces Cuando ustedes Exportan Y lo ven De esta forma Lechosa Con QuickTime Por favor Reproduquenlo con VLC ¿Ya? El VLC Le va a ver El video Como sea Original ¿Ya? Eso es todo Pues chicos Así que les deseo Mucho éxito No estaríamos viendo